Decile Soy Nacida Soy Nacida ¡Ay! Cuando el viento va Hace que tenga más frío Hace que tenga más frío ¿Veniste Callejit? Muy bien Ya me agarraba la boca Quita, Estefany No, hombre Oh, dale agua de la que trajiste Salió tímido No, ese no Qué pajero Vosotros tenías la puta Nosotros estoy pesado ¡Cabajo! Sube Tik Tok Mmm Esta es la nueva ¡Ah! Si puedes cocinar las hipotas No, de hambre no te morís hijo Te puedes morir de tristeza Menos de hambre ¡Ay! Aquí está Continúo, continuo Dale, nos va a pegar ¡Ah! ¡Va usted! Estos no se pueden convencer A ver si se vea Claro que se vea El milenio Te hacía Se había fijado Que todos los que estáis abajo Pasando por el vidrio Le iban viendo todo No, demasiado ¿Qué creen que pasó? Todos le estaban viendo y no nos habíamos fijado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y no se le va a arruinar? Sí, no sé por qué se me quedó. Ya le dije cómo haga, con alcohol. ¿Pensando en comprarlo, sí o no? ¿Va a pensar mucho o qué? Deja de estar grabando aquí. ¿Ah? Deja de estar grabando aquí. A ella le puse ahí para la pichu. Me dijo que postearla, me dice postearla. Ay, qué lindo. Mira cómo se reía. Espérame, espérame. ¿Qué tiene que ver? Es vieja y cachetona. Una cosita de estas, una chungulosa. ¿Cómo le va a salir más? ¿Cómo soy más alto o no? Ajá, es más alto. ¿Vale pues? ¿El Esteban? Sí. Ah, va a ir un cajo. Yo no juego con la comida. Sí, sí. Comportate. ¿Sí jugas la comida? No, yo no juego con la comida. Va, pues no juega con la comida. No, hoy va la... No, no. No, hoy va la comida. ¿Qué quiere decir? ¿De qué? ¿Y se hace? Si tira un palo de limón, todo el palo le echara. No, tampoco. ¿Te gusta el palo? Sí, hombre, ¿por qué? A lo que yo rento. Pero la muchacha nunca viene. Es que los chocolates eran de calleja. Y él los dejó en la mesa. Y dejó en la bolsa de margen. Pero la muchacha, ¿no? Hoy va la comida. ¿Qué? ¿De qué? Después después de flyer. Gracias. Gracias. Gracias.